... Juana de la Cruz Hurtado. ¿Usted es familiar de...? De los tres fallecidos, mi cuñado y mis dos primos. Ya. Este, amiga, cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó este fin de semana aquí en Osquio? Ellos ingirieron, estaban ingiriendo alcohol y el alcohol estaba adulterado, porque es lo único que ellos tomaron y eso le causó la muerte a las tres personas. ¿Cuántas personas fallecieron? Tres. Y tres están delicadas de salud. ¿Son de sexo femenino o masculino también? Tres masculinos y tres femeninas. ¿Cuáles son los síntomas que sintieron? El dolor de estómago y luego cuando ya los bajaban que se quedaban ciegos, que no vían nada. Perdieron la visión. Ya, este, ¿cuántos días tuvieron? No, fueron horas. Ya. Minutos nomás porque no, no hubo nada, ningún medicamento para poderle, ayudarle a los pacientes cuando llegaron, llegaron en estado bueno, pero no se les pudo dar ninguna ayuda en el centro de salud, en el tipo C de el Cantón Río Verde. ¿Qué es lo que piden ustedes? Que, por favor, las autoridades equipen los centros de salud, de los recintos, de las parroquias, de todo, que equipen con medicamentos, porque somos, todos nosotros pagamos nuestros impuestos, pagamos nuestra, este, para que nos equipen. Todos somos, no solamente es en el Cantón Esmeralda, que puede estar el hospital, en las otras provincias, cuando en los recintos no existe ni una, ni una pastilla para que, que darle un dolor a un paciente que va, y en el estado que ellos iban, le habían podido haber salvado la vida, habiendo un suero, habiendo algo que le podían haber hecho el lavado del estómago, pero no había ni un suero para poderlo salvar. ¿Ellos fueron llevados a dónde? Al tipo C de Río Verde. ¿De Río Verde? Sí. ¿Y allí fallecieron? Ahí fallecieron. El uno falleció en Río Verde y el otro en Esmeralda. ¿Todos tienen familia? Sí. ¿El nombre es su hija? Juana de la Cruz Hurtado.